Le dije a ellos, la opinión que yo haga en un medio, ahora mismo está de más, porque lo que van a tomar y a decidir sobre ese caso es el jurado de conciencia, los jueces de conciencia. Y los jueces de conciencia, tú ves que no ven medios, no ven nada, porque el tribunal de juicio solamente le tocará al momento de, sea lo que sea el criterio, manifestarlo oralmente. No es que van a decidir de acuerdo a lo que yo dé. El Ministerio Público yo entiendo que tiene que seguir hablando. Pero usted como defensa, en su estrategia, la que usted considera, va a aportar pruebas, testimonios también, contrainterrogatorios también, para poder plantear esa duda razonable dentro del jurado de conciencia, porque eso es lo que da el papel de un abogado defensor. Se sobreentiende. Tú sabes que ahora mismo lo que se está practicando son pruebas científicas. Ante esas pruebas científicas, una palabra, una pregunta, que no esté consignado en un informe pericial, está de más. Y que mi expediente es el 41037. El Ministerio Público no cerró con ese expediente. El Padre Cosca está en el expediente 41037-A. Es decir, que hay dos expedientes por este hecho. El de Idad Isavedra y el del Padre David Cosca. Entonces, yo entiendo que el Ministerio Público tiene que hablar para poder justificar ante la sociedad por qué tiene uno solo sentado, por qué no tiene el Padre Cosca ahí, por qué tiene otro expediente. Y aclaro, no es que estoy diciendo que el Padre Cosca tiene que estar en esta audiencia, sino que al tú imputarle a una persona, cargos, tienes que... ¿Por el cubrimiento? Sí, pero ¿en qué encubrió? Si tú estás adentro y tú estás viendo todo. Tú has escuchado todos los testigos, circunstancias, tiempo, modo, lugar, y el día 7 que ocurrieron los hechos, nadie ve al Padre Cosca en el hotel. Entonces, ¿qué me encubres tú? ¿Qué me puedes encubrir si no estabas? ¿Qué puede decir la Fiscalía si en algún momento determinó? Y se han hecho un sinnúmero de pruebas de ADN que no entiendo a qué se llama encubrir. ¿Qué encubre? Tienen que aclarar y que decirle a la sociedad por qué gastos que están en ADN. Las propias familias de las víctimas señalan que ellos eran como hermanos, eran amigos. ¿Por qué no quedarse? Si hubo una pelea, si hubo un accidente, si hubo lo que hubiera pasado, ¿por qué no quedarse allí? O sea, ¿qué pasó? María Elena, tú sabes que hay diferentes carácteres. Diferentes maneras de tomar las cosas a las personas. Yo no te puedo determinar cuál es la conducta de Idadi y cuál no es la conducta de Idadi. Idadi no es un cliente mío. Idadi es una amistad mía. Y si ustedes oyeron al tío, al hermano del muchacho, al hermano, que dijo que vivían en San Isidro, yo soy de San Isidro, y pruebe que mi hijo es representante en San Isidro, Omar Torrijo. Entonces, esa amistad mía con Idadi es hace mucho tiempo. Y te voy a decir algo. Yo le pregunto igual que ustedes. Y de haber sabido, cuando él me llamó ese día, yo venía saliendo de Renacer, de visitar a Ricardo Martinelli. Y yo le he manifestado a la hermana cuando me llama, dile al que no vaya, porque yo sé que iba a pasar esto, que está pasando iba a pasar. Entonces, para poder que estuviera, cubriendo, tú no ves un ministerio público que dice que ellos no hicieron una autorización para sacar Idadi de su casa. Idadi salió voluntario y fue a arreglar su problema. Tú viste cuando se leyó el acta de la diligencia del celular, el mismo fiscal lo leyó, que Idadi participó y desbloqueó su celular. Entonces, ¿qué tú puedes decir ante eso? ¿Cómo se explica que lo dice Kimberly, que está en el acta que lee el fiscal, de que el celular estaba quebrado en dos partes? No hemos dicho, porque el doctor nunca dijo que no fue un accidente, como dicen los medios, el doctor no ha dicho que no fue un accidente, ni tampoco, nadie sabe. Dolor, para que una conducta sea delito tiene que haber dolor. Ya la fiscalía la llevó por dolor, un homicidio doloso, no ni culposo como un accidente, ni decir nos caímos ni nada. Y tú escuchaste al seguridad del hotel que dijo que ellos pasaron reídos, contentos y que de cinco a diez minutos pasó eso. Entonces, son tantas cosas que nadie en la ciencia cierta puede saber qué pasó. Entonces, mal puedo yo hacer un juicio y decir esto es así o puede el fiscal que en su carpeta nunca lo determinó. Solamente tiene elementos de convicción de puro ADN. ¿Por qué no hizo una recreación de los hechos si tenía fijada y consignada para hacerla? Porque no tiene testigos en el caso. No tiene cómo ocurrió. Y tú es que se le pregunta aún al personal del hotel, solamente dos personas estaban en ese momento que era la joven recesionista Kimberly y el jefe de seguridad y no vieron cómo ocurrió el hecho. Entonces, ¿cómo se puede decir ahora el fiscal que no estaba decir cómo ocurrió un hecho? Gracias. Gracias. Sí, gracias.